Véalo a él, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿Qué voló Jaco? ¡Oh no, Jaco! Nosotros venimos llorando de la calle, andábamos paseando, y cuando abrimos la puerta, Jaco se vino volando hasta ese cuadro. Vean eso. ¿Por qué? ¿Por qué está llorando? Es Jaco que debe de llorar, porque a Jaco no lo llevamos. A Jaco no lo llevamos a la calle. ¡Ay, pobrecita! ¿Por qué lloras? Ah, ¿cómo se le ocurre a su papá? ¿Cómo se le ocurre a su papá? ¡Véalo, se fue! ¡Se fue volando a Jaco! Vean cómo dejó el cuadro. ¡Ese Jaco es un terremoto! ¡Ese Jaco es un terremoto! Vamos a ver dónde se fue. Vamos a seguir a Jaco. Vamos a seguir a Jaco. ¡Vamos a seguir a Jaco! Vean, vean dónde se vino. Vean hasta dónde se vino este desesperado por su novia. ¡Ajá, Jaco! ¡Oh, my goodness! ¿Cómo saliste a encontrarla? A ver, Vicky, cuéntale de dónde venimos. Cuéntale a las chicas de dónde vienes. Ah, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¡No!